Una vez que la cuento, los portales replican la anécdota y lo arroban a él. A Ricky Martin. Reaccioná, Ricky, reaccioná. Arroba a Ricky Martin, ya me da vergüenza. Pará, igual es la última vez que la contás, no la podés contar más. No la podés contar más, pero porque de verdad lo arroban a él y me da vergüenza. Claro, a ver. Yo hacía un programa en este canal que se llamaba, con esta producción, que se llamaba Extra Pequeño con Darío Lopilato. Donde teníamos toda una escenografía de juegos gigantes, como si fuesen lavarropas, cocinas y cosas. Y nosotros con una pistola minimizábamos gente para que esos invitados se metan en los juegos. Una locura. Una locura, tipo la chiquitolina. Claro, la producción me dijo, nosotros te dejamos ir. Yo quedo para hacer el recital, el videoclip con Ricky Martin. Y esa noche me tenía que ir de viaje a México. Me dicen, bueno, nosotros te dejamos ir, pero si vos nos traves a Pedro como invitado famoso. Yo estaba peleadísima con Pedro. Peleadísima a muerte, que no había reconciliación. ¿Podemos saber por qué estaban peleados o no? Bueno, en la época que nos estábamos conociendo de novios. Ah, ok, ni hijos, nada. Nada, no, no, bailando por un sueño. O sea, guerra de egos, peleas, de por qué vos dijiste esto en cámara y yo no. ¿Cómo te extorsiona la producción igual, no? Bueno, la producción muy viva, necesitábamos levantar el programa porque no estaba cumpliendo con los números que necesitaban. Y teníamos que hacer el especial famoso. O sea, había venido Matías Sale y nos faltaba el tercero. Ella la era productora, no me acuerdo. Cata. Cata. Lo tenés que traer a Pedro. Lo tenés que traer a Pedro, lo tenés que traer a Pedro. Dije, ya está el recital. O sea, videoclip con Ricky Martin. Me eligió Ricky Martin. Necesito ir a hacer el videoclip. Con un casco teniendo que... Vos no lo hubieras hecho por él, no lo hubieras hecho. Teniendo que sacar cosas del lavarropa. ¿Qué era que sacaban? De ni grantera, le pegaban las paletas del lavarropa. No. Era la hormiga atómica con ese casco. Pero eso, ¿ves? Eso pasa porque no tiene personalidad. Te vino bien, yo lo hubiera hecho también. Por eso no le pide al mozo lo que le cambie el plato. Pero gracias a eso, nos encontramos en el camarín, que era una carpa que nos habían montado ahí en ese descampado donde grabamos. Y lo hicieron ahí. Un frío polar. No, y ahí le dije gracias por haber venido, todo. Y ahí es como que hubo un approach de buena onda. Viajé a hacer el videoclip con Ricky. ¿De qué tema? Frío se llamaba. Ajá. Como el que había entre ustedes, Paula, en ese momento. Bueno, espectacular el videoclip. Y bueno, gracias a ese approach, después nos hablamos y ¿qué hacés? Y fuimos a comer a la noche. Y tres pibes. Tres pibes. Bien. Chau esta anécdota, chau. ¡Vamos, Robin! Por favor. Chau, chau. Chau, anécdota, chau. ¡Vamos, Robin! Y te va para siempre. Chau, anécdota, chau. ¡Nunca volverá!